Hoy, hoy ahora que va... ¡Uuuuh! ¡Ay! 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 A 6 y 5, para arriba que era grande, los bienvenidos a todos los muchachos. Te agradecemos la invitación, y estamos muy oficiales de poner esta noche. Eso es lo que se... a todos por nosotros porque ustedes están con... ¡AIS! ¡AIS! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!